Mi vida se viste de gris, ¿por qué no estás aquí? Mi cuerpo se viste de luto, me muero un poco por ti Hoy te quiero mucho más amor, en tus ojos quiero reflejar Hoy te quiero mucho más amor, fantasías para no llorar Y siento que muero, y siento que muero Y cada día más se me desgarra el corazón porque te vas de aquí Y tú no me dices nada, nada de lo que espero Se ahogan las palabras y encadenas otra vez los sentimientos Y siento que muero, y siento que muero Y cada día más se me desgarra el corazón porque te vas de aquí Y tú no me dices nada, nada de lo que espero Se ahogan las palabras y encadenas otra vez los sentimientos Y tú no me dices nada, nada de lo que espero Hoy te quiero mucho más amor, en tus ojos quiero reflejar Hoy te quiero mucho más amor, fantasías para no llorar Y siento que muero, y cada día más se me desgarra el corazón porque te vas de aquí Y tú no me dices nada, nada de lo que espero Se ahogan las palabras y encadenas otra vez los sentimientos Y siento que muero, y siento que muero Y cada día más se me desgarra el corazón porque te vas de aquí Y tú no me dices nada, nada de lo que espero Se ahogan las palabras y encadenas otra vez los sentimientos Y tú no me dices nada, nada de lo que espero